hola viajeros este es mi segundo día ya en las fascinantes tierras de candarabe y el día de hoy me voy a conocer un lugar fascinante llamado la garganta del diablo así que acompáñame en esta nueva aventura que promete estar súper alucinante para esto nos dirigimos desde candarabe hacia el poblado de cuatapampa que se encuentra a una hora aproximadamente de recorrido en esta oportunidad nuevamente contraté los servicios del señor marcelino quien me está acompañando en esta nueva aventura descuento desde donde te deja la movilidad se tiene que caminar como unos 30 minutos así que nosotros acabamos de hacer nuestra primera siesta para tomar algunas fotos wow vean eso la garganta del diablo a la vista oye verdad que este lugar sí que es fascinante sinceramente es una maravilla bueno gente hemos llegado a la garganta del diablo así que cuando vengan de verdad para bajar haganlo con bastante cuidado porque se ve muy resbaloso así que nada de verdad disfruten de estas pistas de verdad que espectaculares acá se ve un arco iris al fondo de verdad que es una maravilla sinceramente este lugar sí o sí también tienen que visitarlo este debe estar en sus planes sí o sí en el próximo año no sé cuando ustedes lo requieran de verdad que este es una maravilla sinceramente es una maravilla sinceramente es una maravilla sinceramente y Bueno, me despido, sin nada decirles que gracias. Gracias de verdad a todos y no se olviden de compartir, comentar, den like y no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis. Así que nos vemos en una próxima aventura viajeros.